Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba, era que si me querías Y bajo tus besos, en la madrugada, sin que tú notaras La cruz de mi angustia solía cantar Te quiero más que a mis ojos, te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro y más que a la mar mía Que se me paren los pulsos, si te dejo de querer Que las campanas no doblen, si te falto a una vez Eres mi vida y mi mueve verde, te lo juro compañero No debía de quererte, no debía de quererte Y sin embargo te quiero Que se me paren los pulsos, si te dejo de querer Que las campanas no doblen, si te falto a una vez Eres mi vida y mi mueve verde, te lo juro compañero No debía de quererte, no debía de quererte Y sin embargo te quiero No debía de quererte, noIR